Hoy voy a hacer mi primera casa hecha únicamente con CC dentro de los Sims Yo de antemano ya pido perdón por algún gritito que se me pueda escapar Y es que me he descargado un montón de cosas de CC La idea es no utilizar absolutamente nada de los Sims, ni el juego base, ni nada Bueno, exceptuando los rebordes de tejado porque eso no tengo nada ¿Que cuánto CC me he descargado? Pues a ver, digamos que tengo bastantes cosas entre las que elegir Esta es la casita que he hecho en Glimmerbrook Y he puesto un segundo piso por un motivo Pero la idea es que sea una casa bastante, bueno, estándar en mi estilo Con un recibidor, un cuarto de baño abajo, salón, comedor, cocina, concepto abierto Y arriba tener otro cuarto de baño y una habitación A lo mejor en este hueco de aquí me puede caber una oficina en plan también abierto Junto con el comedor y la cocina, pero bueno, todavía no lo sé Lo que sí sé es que tengo muchísimas ganas de empezar a poner cosas Aquí ya hay árboles de serie, voy a quitarlos Aunque no tengo muchos, muchos árboles No hay como tanto contenido personalizado de exterior Lo que sí flipo es la cantidad de vosotros que tenéis CC de 20 GB ¿Cómo lo hacéis? Si yo me bajo un montón de cosas y tengo como 5 Que por cierto, todas las cosas que utilice creo que voy a crear una carpeta Y voy a subirlo a la nube o algo Porque me vais a estar preguntando de dónde es tal y de dónde es cual Y creo que me vuelvo loca si os tengo que responder a todos Es imposible Antes de seguir con el vídeo os recuerdo que tenemos hasta el 4 de diciembre con ofertas del Black Friday Y yo que vosotros las aprovecharía porque tenemos algunos packs rebajados hasta un 60% Y de hecho el pack que siempre recomiendo que es el de vida en el pueblo está al 50% Simplemente recordaros que si vais a hacer alguna compra en la e-app o en la página de los sims Si en el apartado de aplicar código promocional ponéis mi código que es Marta Yo voy a recibir un 7% ahora que están rebajados del dinero que vosotros os gastáis Y es una muy buena manera de apoyar a vuestros creadores de contenido favoritos de los sims Ya que en este apartado no se pone nada Y es una buena manera de ayudarnos tanto a nivel económico como a nivel de comunidad Para que ella nos den a lo mejor más códigos la próxima vez que haya un nuevo pack Por mi parte agradeceros siempre todo el apoyo que dais Tanto en los vídeos como en los comentarios que siempre me dejáis un montón Como cuando utilizáis mi código De verdad muchísimas gracias Guapos Así que tengo el filtro puesto de contenido personalizado Y vamos allá con el exterior de la casa Tengo esta tejas creo Ajá Pero son bastante normales Oh bueno, bueno, espérate, perdona Perdona por la ofensa, sois preciosas Tengo también esta de cristal que a lo mejor quedaría bonito en esta parte de aquí Y luego esta que es como la misma pero un poquito más desaliñada Creo que lo voy a dejar aliñada Y tenemos mogollón de colores Ay bueno Es que sé que soy muy pesada con el verde Pero vamos a ver ¿Lo entendéis o no? No es mi culpa Creo que el color de la teja Uy esto es precioso Va a depender del papel de pare que ponga Así que dejadme que empiece por el exterior Y pintamos esto Tengo piedra Tengo esto Chicos Esto es una belleza Esto es precioso Madre de Dios Yo creo que en este tipo de retos con CC Vais a ver más como es mi estilo real Pero ya os digo yo que estoy bastante Que no sé cuál es mi estilo en la vida ¿vale? Muchos pensáis que hago todas las casas iguales Y que ese es mi estilo Pero realmente lo que utilizo son objetos que a mí me gustan De los Sims Si tengo que hacer mi casa ideal Sin duda alguna quiero que sea de piedra Ahora bien En blanco no lo quiero Y es que en verde vais a llorar Pero igual lloro yo por no pintarla de verde Y arriba blanca Es que no me convence Esto no está en marrón Pero en marrón feo ¿no? ¿Esto qué es? Parecían cerillas También es verdad que puedo poner la piedra En la columna esta De la chimenea que he puesto Y ahora en la parte de arriba Lo pinto de otro color No Cálmate En verdad ahora mismo No parece que esté utilizando CC Porque yo he hecho hasta una casa de este color Con las tejas así en marrón La piedra ¿verdad? Es una pena que no tenga ningún tipo de reborde Voy a quitar contenido personalizado Para poner algo por aquí Y voy a poner también el reborde del tejado Este aquí arriba Entonces es como que realmente he utilizado el juego base Pero apenas se nota ¿no? Vamos con ventanas Ventanas tengo un montón Algunas estas son muy modernas Tengo ventanas abiertas un montón Mira que bonitas quedan Buah me encantan Y luego las tengo cerradas También arcos Que esto porque no lo puedo poner En una pared Ya ya Ah Abajo no me deja Igual hay una pared en el medio Mira Uy que bonito queda esto aquí ¿no? Queda como Enmarcando esta parte preciosa Preciosa Ahora bien Tú vas a juego Más o menos ¿no? Hoy Bueno bueno Creo que lo voy a pasar fatal Pero bueno Tenemos esta ventanita Esta es más madera del todo Que creo que no me convence También te digo Este arco aquí Es muy exagerado ¿no? Ah bueno claro Que tiene un cristal Ahí va el cuarto de baño ¿eh? Yo no sé como de raro es tener esta ventana aquí Aunque sea preciosa Creo que es un poco extraño Mira esto como queda Y estas más chiquititas Ay yo quiero todas las ventanas de madera así Abiertas y cerradas Pero claro Creo que con la piedra de abajo No pega ¿no? Me encanta esta ventana ¿Está en verde? ¿Esto es verde? Hazme zoom Chicos A ver en verdad me gusta más marrón Que igual es un poco tradicional Lo que pasa que abierta Quiere decir que no hay cristal Que claro Para ponerlas cerradas en todas partes Lo veo un poco raro ¿no? Igualmente fíjate tú Que para abajo Si que me convence más Algo así No sé si por seguir un poco la piedra Bueno Espérate A ver que puertas tengo Ah pues esta Esta es perfecta Y luego estas son para una librería ¿Qué pensáis? ¿Estáis viendo esto? Es que yo creo que no lo estáis No lo estáis viendo ¿eh? A ver en qué colores viene esto Madre de Dios Pero cuantísimos colores Si yo creo que nunca he visto tantos Me pega una madera oscurita Y a lo mejor abajo podemos poner Estas de piedra Y arriba De madera oscura Con las contraventanas Es que queda tan bonito Ay que pena que tú no quepas Bueno espera un momento Tú aquí que quedas estupenda Y tú aquí Vale Tiene así como un poco más de presencia Para la parte delantera Hola Y las tejas así Vale, vale, vale Seguimos Madre de Dios Que pasa que hay algunas Que sí que me gustaría abrir Por ejemplo Tú abierta Y tú cerrada Para ventilar la habitación Me lo voy a pasar increíble Cerrando y abriendo ventanas Cierra Abre Ale Que maravilla Y en este lado de aquí No voy a poner nada Porque tengo el tejado aquí muy bajo Lo que sí que voy a hacer ahora Es cambiar el color Por el oscurito Y ahora aquí abajo Me faltaría poner Más Ventanas de estas Aquí tiene que haber una pared o algo Ah, creo que ahí están las escaleras Igual aquí no pongo nada Lo que pasa es que Me voy a arrepentir de eso Creo Así Ahora explico por qué me voy a arrepentir Creo que no tengo Absolutamente nada De decoración de pared De hiedra Ni de nada Entonces claro Como que no viste mucho ¿No? Pero bueno También es verdad Que la piedra en sí Queda muy bonita Cimientos no sé si tengo No me he fijado Ah, sí que tengo Pues podría ser algo en color clarito Y escaleras Tengo dos Pero yo creo que aquí ¿Hace falta escalera? ¿Cuánto lo he subido? Si lo subo uno no hace falta Así que no voy a poner escalera Y aunque no se vea los cimientos Me da igual Es que una escalera ahí No me queda bien Porque no he puesto porche Así se va a quedar Es una pena no tener ventanas aquí Pero podría poner Es que esto igual queda ahora extraño Ay, qué mona Ay Es súper bonita Lo que pasa es que creo que queda rara Al lado de la otra ventana ¿No? Parece como un gato mirándote Voy a quitarlo Tengo algún tipo de decoración de pared Mirad esta escalerita, eh Para una librería Y bueno, bueno Yo Personalmente No estoy bien ¿Esto qué es? Ah, esto es para el tejado ¿Para aquí? Ostras, si tengo que ponerlo individualmente Por todas partes Me puede dar algo, eh Claro Ellos no tienen reborde de tejado como tal Pero lo puedes poner tú por toda la casa Bueno, ya veremos si me aburro Y me da por ponerlo Tengo un árbol Pero tiene una textura un poco fea, ¿no? Yo por esto no utilizaba CC Porque pensaba que todo el CC era así Como textura así rugosa Que no pegaba con los sims Pero es que hay algunos creadores Que han hecho obras de arte Uh, madre mía Pues sí que tengo CC Ay, este arbolillo Creo que ha visto mejores momentos, eh Pero me gusta Voy a ponerlo Este, este no me gusta Este es igual Hoy, hoy Bueno, bueno También es verdad que estoy en un bosque Súper frondoso Y de repente mis árboles Por algún motivo Han perdido todo el follaje No sé si habrá algo tóxico En esta tierra ¿Veis? Es como que las hojas No aparecen del juego Ni el tronco este Pero bueno Si encuentro Mira, otro muerto Si encuentro algo Pues bien Y si no Pues no ponemos nada Este me gusta Y está medio vivo Este también está bien Pero es como que de repente la hoja ¡Uy va! Otro muerto Es como que la hoja no tiene nada que ver con el que acabo de poner Pues sí que me descarga al final, sí Empecé a buscar árboles como una loca Es que si no, no tenía nada Pero son muy parecidos todos Yo creo que voy a dejar estos dos Si acaso uno delante y otro detrás Quito los que tenía puestos ya del mundo Y añado los míos muertos Y este aquí delante Vale Arbustos también tengo Pero a saber cómo queda esto, eh ¡Uy, cochucutín! Por Dios, que no veo nada Más maleza Son como muy pequeñitos ¡Ay, qué monas! Arbustos Flores Más arbustos Luego tenemos un seto de estos Que es muy bonito, eh Pero es muy chiquitín también Estos con maceta Que a lo mejor aquí en la entrada puede quedar bien ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Ah, vale Se nota Pues como no voy a poner ventanas Igual quedaría bien poner uno de estos a cada lado Y también es como que la entrada la hace un poco más señorial Y la encuadramos así Y flores tengo lo mismo Más ¡Oh! ¡Qué tulipanes más bonitos! ¡Qué bien hechos están, no! ¡Uh, madre mía! Mira todos los colorcillos A ver, arbustos tengo bien ¿Tengo piedras? Ah, sí, también ¡Jolín, tú! La gente no escatima en nada, eh Lo que pasa con el CC Es que no se puede superponer a las cosas, eh No es como las cosas de los Sims Que tú puedes ahí cruzarlos y cruzarlos Con el CC no deja ¡Qué belleza! ¡Por Dios! Bueno, aún no sé muy bien qué voy a hacer con la parte... ¡Ah, también tengo pintura de terreno! ¡Ay, qué mono! A ver, esto cuadra que se ha caído, ¿no? Mira, cosas de árboles ¡Hala, qué chulo! Queda muy bonito, ¿verdad? Al final de todo pondré las plantitas y eso, ¿vale? Ahora no me voy a liar con esto porque si no, de aquí no salgo Luego también tengo columnas Bueno, esto es... Son columnas, sobre todo para encuadrar ventanas Que queda increíble, ¿a que sí? Luego columnas tradicionales que solemos poner nosotros Unas así más de... Como si fuera microcemento, ¿no? Esto... ¡Oh, madre mía! ¡Oh, qué belleza! Y una de madera normal y corriente Que es muy bonita, eh No sé si ponerla a la casa Lo que sé que noto que me falta son hiedras y cosas para poder poner las paredes Que igual en la parte de plantas tengo Pero no me suena haber visto Y esto voy a buscar una madera oscura Para que vaya con todo lo demás Vale, mira mi casita de CC Parece de los Sims, ¿a que sí? Y cosas para... Ah, cállate, que igual aquí tengo algo ¿Esto qué es? Ah, para las esquinas Madre mía, santa paciencia para poner tú esto individualmente Es para volverse loco, ¿eh? Y estos son estantes ¿Qué hacen aquí? ¡Ay! Bueno, bueno Pensaba que eran contra ventanas, pero no Son para un castillo, ¿no? ¡Qué chulo! Madre mía Vale Tengo vallas, pero son muy feas O sea, a ver Feas... Es que no va con esto, ¿no? Bueno, podría ir Pero no me hace ilusión Piscinas nada Ay, enjutas no he mirado Pero bueno, no tenía la intención de poner enjutas, la verdad ¡Oh, qué bonito! Barandilla Pues la de la valla Vale, pues yo creo que podemos entrar al interior A falta de terminar todos los detallitos de plantas y eso Y podemos ir con la zona del recibidor Que va a ser esta de aquí Y puede que aquí quede bien una enjuta No en esta pared Por si hago la oficina ahí Pero en esta sí Y como enjuta a mí me llama la atención esta Lo que pasa es que no sé si es muy vasta Y preferiría algo más... Que pase desapercibido Porque esta... Esta no me gusta O sea, no entiendo qué quiere representar No lo visualizo Ay, que esto es bonito Pero como no la tengo en el otro lado Casi que prefiero que no Papeles de pared ¡Uf! Vale, vale ¿Soy una exagerada? Puede ser, ¿eh? Me lo podéis decir Me podéis decir si soy exagerada o no Pero... Madre de Dios No tengo tantos tantos Pero tengo a lo mejor esto que es más sencillo Unos con molduras arriba Este que tiene un dibujo geométrico Cuadros... Este es muy raro Este no me gusta Ah, creo que está... Creo que está bugueado, ¿no? Puede ser Yo creo que debería representar algo así Este es muy bonito también, ¿eh? Más molduras Ah, este es súper bonito Esto tiene como... La pared desconchada, ¿no? Esto es súper limpio, ¿eh? Qué líneas más limpias y finas Madera no me pega Porque por fuera es como mucha piedra, ¿no? Luego ya tenemos la piedra esta que hemos visto antes por fuera Esto que no sé si me convence mucho Y esto menos Pues yo creo que voy a utilizar esta que es como muy limpia En verde Por toda la casa Pintamos toda la casa Lo siento O sea, es que... Es que me da igual Lo que alguien me tenga que decir Ahora mismo me es indiferente Y puede que coloque aquí Una columna que vaya a juego con esta Que no sé cuál es ¿Eres tú? ¿En serio los DCC tampoco me lo hacen coincidir? Es que creo que ya no me gusta la anjuta Y si ponemos una puerta ya está Sí, de hecho, seguro que tengo puertas abiertas ¡Ay! Mira qué bonita Bueno, esta puerta es una belleza Pero igual queda un poco... Que no encaja aquí Esta me encanta, ¿eh? Esta es súper bonita ¿Y esta es la misma? Ah, pero abre al revés Qué chulo eso, tío ¡Uy! Pero si tengo arcos! Y yo aquí pensando Creo que voy a poner un arco Es que este es muy bello, ¿no? Porque sí que tengo esta puerta abierta Pero creo que el arco queda perfecto aquí Te cubre este espacio increíble Y para suelos No tengo muchos, ¿eh? Así que creo que voy a optar por una madera normal ¡Ay! Este me gusta Pero igual me hubiera gustado Que el patrón fuera más grande ¡Hala! Madre mía Tengo sobre todo baldosas ¡Hala! Qué chulo Piedra Que esto quedaría bien fuera No tengo muchas opciones para el interior Va a tener que ser madera Que oye, no te digo yo a ti Que estoy triste Esta maderita clara, ¿vale? Bueno, chicos Tengo una cosa para las escaleras Que seguramente os dé un patatús Cuando lo veáis No estáis preparados Cuando haga la zona de la escalera Vais a flipar Cuando haga la zona de la escalera Dejad un comentario de Ya he llegado a la zona de la escalera Tenía razón Porque yo aún no lo he superado Personalmente ¿Qué tengo de cortinas? Estoy muy nerviosa Yolanti cortinas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido de mí? Bueno, tenemos el típico Store este enrollable Que no voy a poner Estas como las del juego base Uy, qué glamour Estas también traslúcidas Mira estas qué graciosas Uy, qué bonito Cómo caen, ¿no? ¡Uy, cuánto verde! Me ha movido y todo Ay, nos dan para poder hacer Nuestra propia cortina Gracias Eso es algo que los Sims Nos tienen que traer más a menudo, ¿eh? Que a mí me tienen malcriada con eso También tenemos estas Que ya va entera Pero creo que quiero hacerla yo custom, ¿eh? Creo que prefiero personalizarla Me dan todas las alturas de pared Posibles, habidas y por haber No sé poner unas cortinas En beige normales O todas las tonalidades de verde Que tiene esto Mmm... Es que todavía no sé muy bien Cómo va a estar decorada Igual es muy clarito Así que es verdad Que los toques me gustaría en el dorado Pero en gris no quiero tenerlas En negro tampoco Y tú en qué colores estás Uf, pues igual pongo esto Queda más sosete, ¿no? Según los colores en los que esté Es que igual es por la luz Ay, no he puesto luces fuera Voy a ver qué encuentro Madre de Dios Ay, qué mona Uf Ay, qué graciosa Mira, una gamba Vale, creo que de exterior Voy a poner esta de aquí Aquí en un lateral Y en otro Luego ya veo si pongo por más partes Y voy a probar qué tal estas cortinas Y aquí también quiero luces Pero... Uf... Es que estas son Pero no sé si las prefiero para la cama Y aún no he llegado a las plantas Cuando llegan las plantas Yo creo que directamente cierro el juego A ver, no tengo tantas tantas Entonces No es para volverse loco Y si pongo una aquí arriba y ya está Bueno, según la decoración de pared que tengamos ¿Vale? Porque aquí tengo ahora toda esta pared Que hay que llenar con algo Y voy a mirar en superficies Qué es lo que tengo Mesas auxiliares Esta muy sencillita Oh... Vale Muy bien Vale Se empieza a complicar mi historia ¿Esto qué es? Ah, para leer Qué gracia, ¿no? Esto no me pega para la entrada Un carrito muy mono Esto sí me pega para la entrada Oy, oy, oy Vamos a ir poniendo cosas Este igual es muy moderno Muy japonés Una mesa redonda ¿Tú de dónde vienes? Oh... Qué bonito Ay, mira Esto lo tenemos en lo de Caprichos Kids Es bastante parecido Una mesita Una de cristal Una más alta Oh... El ratán Una tabla de planchar Me encanta Vale ¿Esto qué es? Esto es una mesa Pensaba que eran toallas Vale Ok Esto no Mármol y eso No va conmigo Mira qué pequeñita y qué monada es Cómo me gusta Madre mía Ajá Ok Oh, qué bonito Ay, con toallitas Esta no aparece Imagino que está bugueada, ¿no? Un pedestal Ay, esta que cuelga me gusta Y está la versión grande Pero claro Podría parecer más un mueble de baño, ¿no? Otro pedestal Y una estantería Ah, bueno Bueno No, pero me faltan las estanterías Ahora Vale Que nadie se ponga nervioso Madre mía ¿Qué va? ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Ay, qué estantería más pequeñita y delicada Bueno, bueno Esto lo voy a poner en cuarto de baño En todos los que tenga ¿Y esto qué es? Ay, qué gracia, ¿no? Para guardar como fármacos y eso Es como de boticario Armario Vale Ya estoy empezando a relajarme, ¿vale? Tengo estantes pa' aburrir Ay, se ve mal en la pared este Qué pena Un montón de estantes en escalera, ¿eh? Para nada me gustan No, no Qué va Todos los que vi me los descargué Cuál loca ¡Ah, ratán! Perdón Luego en mi casa No puedo poner ratán Porque tengo gatos Y estoy segura de que lo arañarían Bueno, ¿y cómo es esto Con esto al lado? Es que este mueble me gusta un montón Que creo que esto Eso lo voy a poner, ¿vale? Yo esto no lo puedo juntar más Porque me da error Quiero que se conozcan Y sean felices Bueno, espérate Escritorio No quiero verlo aún, ¿vale? En cimeras de cocina tampoco lo voy a ver Y luego aquí en otros Estantes Pedestales Más escaleras Escaleras, escaleras, escaleras ¿Y esto qué es? Esto es muy grande Esto me gusta No, muy cubo, ¿no? ¡Oh! ¡Buff! Vale Yo lo siento Yo avisé Ay, esto es muy bonito Esto es enorme Y esto no me convence la madera del todo ¿Te lo puedes creer? Vale, a ver Calma También puedo ir a almacenamiento Uy, cuántos libros para decorar Mira librerías Bueno, bueno, bueno Aquí puedes apoyar las escaleras Que os he enseñado antes Cómodas Aquí no voy a poner ninguna Aunque esto aquí como queda Genial Me encanta ¡Ay, qué mono! Un cobertizo Voy a ponerlo aquí Aquí fuera Aún no he salido del recibidor Estamos bien Y cuando llegue Cuando llegue al apartado de decoración Voy a flipar Creo que nunca he estado tan contenta Vale, ¿y cómo quedaría juntar esto? ¿Quién es su amiguito de abajo? Porque tendrá un amigo Ah, bueno ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que uno tiene parte de atrás Y el otro no La atención al detalle es sublime Y si este pongo dos ¿Os queréis? Se quieren un montón Chicos, pues si se quieren No habría que aceptarlo Digo yo, ¿eh? ¿O qué? Es que hay algo que no me convence No sé si esto de arriba Es muy grande Y lo de abajo Como muy pequeño No lo sé Esto me gusta Porque parece que te puedas sentar Mira, vamos a poner una plantita En un lateral Y para nada es porque Quiero ver ya todas las plantas ¡Ah! Bueno Yo voy a estar decorando Esta estantería 45 minutos Tendría que haber empezado Antes este vídeo Mira, esta no me gusta tanto Esta es muy grande Madre mía Todas las plantas Que voy a meter aquí Jesús, María y José ¡Ay, qué mona es! Por Dios A ver, tampoco Tampoco hace falta poner Todo lleno de plantas Dije nunca Mira esto de ceramiquita Madre ¿Esto qué es? ¡Ay, pero! ¡Si esto lo tengo yo! ¡Aquí en la pared! Mira una planta que cae Quiero más plantas que caen Por favor A ver No puedo llenar esto de plantas ¡Ah! No puedo Una más A ver Ya está, ¿vale? No voy a poner más plantas aquí De hecho Quiero que tengo que quitar alguna No porque quiera Sino porque ya es pasarse ¡Hala! ¡Qué maceta más bonita! ¡Ay, qué monada la cesta! ¡Ay! 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 Vale, vale ¿Cuántas tengo? No muchas ¡Ay! ¡Esto me encanta! ¡Ay! Esto sí que lo puedo subir Donde a mí me apetezca Sin que tenga ningún sentido Pero no puedo cruzar dos muebles Hombre Pues no ¡Ostras! Esta es súper bonita Dime por favor Que la puedo meter en algún sitio ¿Aquí? ¡Ay! ¡Ay no! ¿Dónde estás tú contenta? Quiero hacerla feliz Pero es que se te salen todas las hojas Mira Están aquí fuera Y aquí Hay que ponerla en un sitio Donde ella se sienta bien En ninguno se siente bien Aquí Chicos Si yo no digo nada Vosotros no decís nada La quiero Que relación más tóxica con la planta ¡Ay! Que preciosidad ¿Esto qué es? ¿Limones o algo? Quiero limones Quiero 20 de limones Mira qué bonito queda Aquí ¡Uh! ¡Qué bello! ¡Ay! Bueno aquí vive un botánico ¿No? Mira esta con la sonrisita ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mon! Vale ya Ya Vamos a ver qué espejos tengo ¡Oh! ¡Qué bonito! Para un tocador ¡Me encantan todos ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué bello! ¿Son todos de tocador o qué? ¡Anda! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Qué chulo! Esto no me va a caber en ningún sitio nunca Hombre Este es enorme Con el bolso hay puesto ¡Qué gracia! El problema de esto es que he sacado tantos estilos diferentes Que yo no sé muy bien cómo van a cuadrar luego Pero... Me da igual Me da igual Todo me da igual Esto queda bonito aquí Pero claro O sea a ver No me disgusta en absoluto Y pero vamos a ponerle cositas alrededor Es que me voy a volver loca cuando lleguemos a la cocina Yo de la cocina no voy a salir Creo que me la voy a dejar para el final Y no es ni broma Porque... ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Una cestita! Me encanta una cestita Madre Mira decoración aquí para nuestra estantería ¿Cómo voy a terminar yo de ver esto en algún momento? Mira qué zapatos más chulos No los quiero meter en la cesta Aunque quedaría gracioso Pero prefiero tenerlos ahí fuera ¡Mira los jerseys! ¡Qué chulos! ¿Y yo aquí puedo poner almohadas? Creo que la idea no es colocarlos aquí Yo los voy a poner Voy a colocar también libros Por aquí encima Están varios colores Mira qué dice esto ¡Hala! Un móvil cargando Creo que soy la persona más fácil de impresionar del planeta Tierra Me gusta esta jarra Lo que pasa es que es más de baño Pero me da igual La voy a poner aquí ¡Mira cuántos libros! Y son preciosos Tengo que poner en alguna de las estanterías estos libros Aquí ¡Mira qué bien encajan! ¡Mira unas bolsas como si vinieramos de hacer la compra! A ver, caben aquí ¿Habrán percheros? ¡Ay! Esta caja es súper bonita Voy a ponerla aquí Ah, mira Igual pongo esta Es que me gustan los colores de estas Si yo pongo shoes Me salen las shoes Que voy a colocar varias aquí debajo Y si pongo clothes Puedo poner también ropa Voy a poner blanket Puedo poner Puedo poner mantas en el sofá Y en la cama también A ver No, en la cama no Bueno, espera Si la subo No, no la puedo subir Son para el sofá, ¿vale? Vale Sin duda alguna voy a cambiar el color a este granate Voy a poner coat Coat hanger ¡Ay, qué mono! Esto tengo que ponerlo Donde me deje Me da igual Donde él sienta que tiene que ir Yo le permito todo Aquí Le ponemos otro color La cesta esta la voy a quitar, creo Y aquí tenemos otro para colgar Que creo que lo voy a poner Y llenamos un poco la pared Yo creo que esta pared también quedaría bien poner cuadritos o algo Sin duda alguna estoy haciendo mi casa ideal, ¿eh? Para el que lo quiera saber Yo se lo digo ¡Ay, interruptores! Por favor Una escoba ¿Y esto más pequeño? ¡Dios mío! ¡Qué bonito! Voy a hacer mi propio sistema de perchero, creo yo Poniendo esto encima Y esto aquí para colgar Debajo Más espacio para poner cositas Tenemos hasta relojes monos ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Uy, plantas! No, pero no puedo poner muchas cosas, ¿vale? Quiero más como... Voy a poner cláter directamente Que me salgan todas las cositas así para decorar ¡Ay, mira, zapatillas de estar por casa! Y te cambias aquí ¡Claro! Ah, esto está chulo aquí abajo, ¿eh? Da el pego Es que esto parece una botella de agua Maquillaje Igual busco vela Y coloco alguna vela aquí ¡Ah, mira, esta! Esta, esta voy a poner Así Vale Esto se derrota y se quema Pero bueno Y no sé si buscar Algo en plan hang Por si pudiera colgar O sea, esto es una toalla Se ve que es una toalla Pero quería ver si tenía algún Abrigo que pudiera colgar Bueno, no lo tengo No pasa nada Vale Mira, voy a buscar basket ¡Ah! ¡Qué bonito! Es que no sé qué hacer con esta parte de aquí ¿Esto es un radiador? ¡Ah! Pues ya está Un radiador En blanco Debería buscar alguna luz de techo Para aquí en medio Si me dejan, claro ¡Ay! Esta es muy bonita De hecho, seguramente Deje esto aquí Y aquí a ver si encuentro Un aplique más de espejo Esta podría ser como su hermanita ¿Verdad? Yo la voy a dejar Vale Quedaría buscar una alfombra Que aún no he visto ninguna Está muy normalita En plan felpudo También Felpudín Bueno, la alfombra Por lo menos la puedo meter ahí Esta no sé si es muy moderna Bueno, también está así En plan con textura Que me gusta un montón, eh Esta no cabe Esta no Buah, esta como es Con los flequitos Esta me gusta, eh Puede que tengamos ¡Uh! Bueno Bueno, bueno, bueno Esa es muy grande para ahí, ¿vale? No quiero mirarla Por ahora Pero sé Que va a ser la del salón Es que tiene que serlo Y si esta de flequitos Tuviera algún patrón Que no fuera tanto Es que igual es muy moderno No lo sé, no lo sé No lo sé Muchas posibilidades Muchas cosas que se pueden hacer aquí Esta también me gusta un montón Esta muy bonita Vale Pero esta la voy a quitar Esto lo encuadra así un poquito más Este espacio es genial Para esta planta Vale ¿Tengo un montón de plantitas? Sí Pero yo habría puesto hasta más Así que bien ¡Me vuelvo loca! Llevo 45 minutos Haciendo el recibidor Suerte En la cocina Yo no quiero ni jugar más Aquí me apetece muchísimo Tener una oficina Encima queda como muy encajonadito ¿Sabes? Me gusta El arco debería ser oscuro Para que pegue con la puerta principal ¿No? Vale Pues lo dejamos así Vamos con la parte de estudio Escritorio ¿Y qué tenemos por aquí? Uno muy sencillito Este de madera Este que es una locura de bonito ¿Eh? Uno plegable O al menos lo parece Que luego en los sims No creo que se pueda plegar Este con los cajones Y los tiradores en dorado Queda muy bonito Este muy pequeñito No me gusta Tampoco Es una locura lo que ocupa ¿No? Y una así más elegante Ostras Pues el de que ocupa Me gusta A ver O pongo esto O pongo esto Y yo creo que va a ser esta la ganadora ¿Eh? Porque tiene un rollo Muy bonito ¿Verdad? Tengo esta silla Que me parece más de comedor Esta colchadita Una silla baja Esto no 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 Ay un taburetillo Que mono Esta tampoco No Bueno si tengo alguna oficina como tal ¿Eh? No parece ¿No? Que mono esta puta Ay de verdad Me flipa tío Living estoy Esta está chula Esto es de exterior Bueno y esto que Madre mía Creo que voy a poner esta Porque es como la más diferente ¿No? Le da un toque chulo Tengo también actividades y manualidades ¿Esto que es? Ay un minibar Pero Ah tendría que poner esto ¿No? Y luego yo esto encima No sé cómo va O se queda al aire ¿Y esto por qué sube pintura? Ah es una tablet Pues voy a ponerla ¿Y el minibar? Se queda al aire chicos O hay que ponerla en algún sitio Igual hay que poner una encimera de cocina normal No lo sé pero es monísimo Me encanta Vale no tengo ordenador pero tengo una tablet Así que bien Ah sí que tengo ordenador Ah pues entonces fuera la tablet Tengo un portátil Mira un portátil gaming No pero No voy a poner las dos cosas Hombre Ya que aquí no vale dinero las cosas Pues lo pongo Mira cuántos libros para poner estanterías Puedo estar toda la vida Mira 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 Pero sí que es verdad que me he descargado Unas librerías perfectas para poner aquí detrás Que puedes hacer tú como tu propia combinación de muebles Y puedo poner hasta terminaciones Ah mira esto si tuviera una esquina Bueno la tengo Pero sobresale mucho Ala Mira que bonito no Mira el final Al final Y si yo me la quisiera traer por aquí podría seguir Voy a cambiar el color Bueno madre mía la de colores que hay aquí Jesús bendito Ay puedo elegir que se vea el raíl o no 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 yo quiero que se vea A ver una rápida actualización En la primera parte del vídeo por algún motivo no tenía puesto el move object Yo juraría que lo puse pero creo que lo desactivé Fallo mío Entonces por eso no podía poner los objetos cerca Ni en las paredes ni nada Yo me estaba volviendo loca Segunda actualización He hecho una serie de cambios en el recibidor Porque creo que así va a tener mucho más sentido Os enseño Ahora nada más entrar tenemos la pared decorada Como la dejé Añadiendo esto en el centro Porque ahora con move object Sí que lo puedo poner Claro Y el arco está en este lado de aquí Es que a mí en la cocina me apetece tener una isla O una península Y claro si tenía el arco ahí en medio Interrumpía el paso Prefiero quitarme la oficina Porque la mesa realmente no me terminaba como de encajar del todo Y que nada más pasar este arco Tengas como la librería al fondo Y entonces esto estaría igual Lo que pasa que es verdad que lo he acercado todo un poquito más Porque ahora puedo Aquí seguimos con la zona de los espejos He puesto unos cuadritos monísimos a la de la lámpara Que creo que quedan increíbles Y esto ya lo vimos que es la estantería Con esa zona para sentarnos Incluyendo el zoom a la estantería Que es que es tan bonita que no se puede evitar Y la lámpara eh Entonces ahora pasamos el arco Y tenemos esta increíble librería Que ya nos abre el espacio a todo el resto de la casa Que por cierto este papel de pared está un poco bug ¿verdad? Porque se ve como una línea intermedia Pero lo voy a dejar me da igual Y aquí es donde va a ir la cocina Que encima tenemos la parte de arriba de cristal en el tejado Y creo que le va a entrar una luz a la cocina increíble Pero primero quiero terminar la zona esta de la escalera Que seguramente me vuelva un poco loca poniendo cositas de decoración Claro porque es que vamos es que lo tienes que hacer Ay mira una caja de estas de mimbre Pues esto lo voy a poner aquí eh Unos jarrones Yo ahora coloco esto aquí Oh como queda Quizá un barro más clarito Y aquí seguramente quede bien una plantita Esta me gusta un montón En este color como granate me gusta Para lámparas se me ha ocurrido poner una Que es que vamos me tiene completamente loca Que imagino que será un rollo de limpiar Ay mira esto es como un tulipán Que bonita Pero yo me refiero a esta de aquí Podéis ver esta lámpara como es Me parece super bella eh No tiene ningún sentido Vamos fatal lo estoy pasando Y ahora vamos a poner cositas en la estantería Y creo que voy a ir literalmente uno por uno Para no dejarme nada Mira es que tengo hasta una bolsa del Ikea ¿Esto qué es? La voy a poner en el suelo eh Parece que queda increíble Libros Unos marcos de fotos Tonó Cocina Cocina Es que de cocina me he vuelto un poco loca Y he bajado un montón de cosas ¿vale? Pero es que lo veo necesario Esto creo que también puede quedar muy bonito ¡Anda! ¡Holo! Ostras no me esperaba para nada Que el swatch cambiara por completo Lo que viene siendo el objeto Ay este invernadero en miniatura es super mono Que igual lo que hago yo es hacerlo más pequeño aún Unas cajitas ¡Qué mona esta decoración navideña! Esta cesta metálica también queda muy bien Una velita Jarroncitos Este otro jarrón de cerámica Y ahora creo que directamente voy a buscar libros Y a llenar el resto de espacios con libros Esto es también en plan enciclopedia Y así es finalmente como voy a dejar decorada esta estantería Ahora seguramente ponga una alfombra Que puede ser... Es que esta es muy colorida ¿no? Bueno claro hay un montón de swatches diferentes Uy este me ha gustado eh Muy original ¿verdad? Uy no sé cuál me gusta más ¿Cuál es la que yo quería poner en el salón? Esta de aquí ¿verdad? Vamos a ver cómo combinaría Que a ver que no sé ahora mismo qué sofá pondría Pero seguro que pongo una alfombra así más clarita Algo así Quedan bien ¿no? Yo creo que sigue más o menos un patrón medio parecido Si pongo de repente los cuadros verdes No me pega tanto eh Voy a dejar esta Voy ahora con la cocina Estoy muy nerviosa eh Porque yo no sé cuántas superficies tengo que poner Para poder colocar todos los objetos decorativos que me gustan Y encima no te creas tú que me he descargado una cocina o dos No me he descargado cincuenta Porque tenemos un mueblecito así normal Pero es que he sacado a su hermano Con cajones abiertos Estos cajones de aquí también abiertos Donde se ven las ollas Y claro yo bien bien no estoy Claro Tengo problemas Uy 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 mira esto así abierto El problema de esto abierto Es que si pongo dos del mismo color No me cambia los objetos decorativos de dentro Lo cual me parece un rollo Mira voy a ir descartando cuál me gusta y cuál no Este me gusta mucho lo de los cajones Pero no sé si me gusta el mueble como tal Madre mía la de colores que hay aquí No sé no acabo nunca Mira este tirador me gusta más Seguimos Esto creo que Uy Pero creo que es demasiado clásico para mi gusto Que es muy bonito Igual para el cuarto de baño puede ir muy bien eh De hecho me gusta más para cuarto de baño Luego tenemos esto Que lo venden en Ikea Literalmente igual O al menos antes Este de aquí me gusta más que el otro Este entiendo que es su amigo isleño Mira este se va Que pena lo de los cajones abiertos Porque me han gustado mucho Pero Uy este con el panelado también es muy bonito Pero y su amigo no isleño Ah eres tú No creo Ay mira este también está con estos tipos de cajones Ah porque tú eres isleño Cállate Vale 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 Este es un mueble flotante Pero las vetas de la madera no me gustan Esto es muy elegante eh Puede que me guste un poco Bueno creo que no Flotante Este lo descartamos por el tema obvio De que queda abierto Y no cambia lo de abajo Esto es muy clásico Con la cortinilla Que entiendo que va con esta gente Más flotantes Uy 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 Esto que es Parece un rodillo de pasta Uy 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 A ver Uy Vale Escúchame Como Que diferencia hay entre esto y esto Ah Tú eres de isla y tú eres normal Vale Señoras y señores Tenemos un ganador Es que mira como es esto en la parte de la isla Claro Y yo aquí puedo poner un taburete Ah no es una isla con taburete A ver me da pena que no sea una isla con taburete Porque estos de aquí me gustan un montón Más que este que lo veo incomodísimo O este Entonces me importa Yo creo que no eh Y esto para un lado Y esto para el otro Claro ves si yo aquí ponía el arco Esto no lo iba a poder poner Porque te entorpece el paso Nada más entrar Y no es algo que queramos conseguir Que pasa que creo que la isla Va a ir aquí Es que voy a hacer una cocina gigante Y me va a dar todo igual Porque estoy haciendo mi casa soñada Déjenme soñar por favor Voy a ponerlo todo en este color Y luego lo cambio Que así es más fácil A la hora de hacer La cocina Es que mira cuánto espacio Tío Y aquí seguramente vaya la nevera Claro Y yo aquí pongo la isla Así Por si no tenemos suficientes superficies ¿Sabes? Que en verdad me va a hacer falta Porque voy a poner un montón de cositas Así que genial Bueno 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 También puedo poner cajones Si en algunas partes me viene bien ponerlos Y pongo cajones y armarios Eso me encanta Oye Que toque más chulo Vale Y ahora que color elijo Estoy muy nerviosa Este marroncito me ha gustado A ver Blanco Quizá un marrón oscuro Uf Es que un verde Un verde puede quedar muy bien ¿Verdad? Eso sí La encimera la prefiero en blanco Que en negro Y en madera tampoco me gusta Vale No va a ser tan difícil elegir Que yo creo que va a ser este El ganador Hay mucha gente lo que hace Es poner estos muebles En un color Y luego si tienen isla La isla que tenga como una acenta De color diferente Pero yo no sé si soy tan atrevida Que a ver Lo ves así Y no sé si me gusta Pero es que así queda como muy integrado ¿No? Pues yo creo que me voy a atrever Puede que sí Voy a por Ay pero no Porque esto es dorado Y esto es plateado No me he dado cuenta Que injusticia ¿No? Bueno pues lo pongo en blanco Y así no me molesta tanto Lo prefiero en blanco Y en la parte de arriba Tenemos los que van a Es que Tenemos un armario abierto Pero no me cabe Vamos Ni en siete vidas Tampoco creo que quedará bien Con lo que estoy poniendo Pero que locura Lo de los armarios abiertos Que toque tú Vale Es la colección Chato Que es esto de aquí Ay para la nevera Cállate Me encanta Y estas son las partes de arriba Ay mira Esto es lo que he puesto en la entrada Pues ahora toda la casa Tiene sentido Vale Si alguien me pregunta por mi estilo Mi estilo es el estilo chato Porque mira También tengo la escalera Esto que lógicamente Lo voy a poner por toda la cocina Madre de Dios ¿Sabéis lo pequeña que es mi cocina En la vida real? Ahora estoy aquí Desfogándome Hablando de desfogarme ¿Cómo son estos fuegos? Yo creo que me voy Yo creo que me voy a poner esto ¿Eh? Hombre Puestos a soñar Ya te digo yo Que no voy a soñar barato No Que yo que no sé Que me conformo Mira pues yo no Si no me cuesta mi dinero Ostras Puede que se me haya escapado Una lagrimita y todo Chicos mi estilo chato Pero vamos Ay pero si esto no coincide Los tiradores Pero en serio El único que está plateado Es el color que me gusta marrón Vale pues este marrón No puede ser Olvidaros de él Tiene que ser otro marrón Que puede ser este y ya está Que este está bien también Que me acabo de dar cuenta De lo de los tiradores Ay cállate Ostras Esto de normal se pone Para que sea mucho más sencillo A la hora de limpiar Porque claro Si aquí salpica algo de aceite O lo que sea Pues limpiar un papel de pared Cuesta muchísimo más Que un azulejo Creo que voy a ponerlo aquí Eh Puede que no os agrade del todo Pero es que lo veo súper útil Ay mira este verde Vale Oye aquí no tengo ninguna ventana Voy a poner una Me apetece mucho tener aquí El fregadero Bueno yo creo que tengo Almacenaje suficiente Vale Puede ser que sí Y aún no me he puesto A decorar la cocina Madre mía Neveras Una que me quepa aquí Majestuosamente Esta no cabe Esta tampoco Y una smeg Que pena no Si no me cabe ninguna La nevera que supuestamente va con este pack Y queda fatal Porque el lavavajillas se queda así de feo y alto ¿En qué mueble lo tengo que meter? Ay que bien queda la cafetera esta Es que no termino de entender yo Cómo tengo que poner las cosas Pues no sé cómo va esto Y como no lo sé Creo que lo que voy a hacer Es poner este Al final Y aquí la nevera Para que esté como tapadita Y ya está Voy a sacar aquí Todo lo que me gusta ¿Vale? Venga Nos vemos en un rato Vale así es como está la cocina ahora mismo Lo siento Chicos tenemos hasta una panera nueva A ver hay un montón de cosas Que tengo por duplicado Por ejemplo tengo dos escurreplatos diferentes Yo creo que este no pega Y me tengo que quedar con este Que por cierto No he puesto pila Así que vamos a elegir una Muy sencillitas ¿No? Yo la quiero doble Ay bueno 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 Muy pequeña Bueno pues yo creo que ya está claro Cuál va a ser la ganadora ¿No? Cómo queda Madre mía cómo luce Qué barbaridad No puedo más A ver Creo que la tostadora La voy a poner aquí abajo Oye no he visto un dispensador de papel ¿Cómo? Bueno 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 Que está en la pared A ver tengo como 20 especieros diferentes Varias tablas de cortar Que creo que me las voy a quedar todas Esto del horno no me gusta Lo veo como que no pega con el resto de cosas Las espátulas de madera Con espátulas de madera Y tablas de cortar Esto bien Voy a ver si estuvieran también en otros colores Vale Y estas tablas me gustan Porque están como usadas Ok Papel de cocina Y eso también me pega aquí Entonces estas espátulas Creo que las voy a desechar ¿No? Porque ya tengo estas Y de hecho Si eso actúa Como estante Ajá Me viene bien para poner Tarritos y cosas Chicos Es que Tengo una botella de Fairy Claro Que igual pensáis Que estoy exagerando Y que no debería de ponerlo Pero como no lo voy a poner Ay Madre mía Como queda Es que mira el aceite de oliva Estas tablas de cortar Es que no tienen nada de presencia ¿No? Son muy pequeñitas Creo que las voy a quitar Me gusta más la forma Que las otras que he puesto Pero no En esta cesta de aquí abajo Voy a meter detergente Y limpiadores varios Quizá junto a unas cacerolas Y una toalla aquí Ay que bien Ay algo que se me ha olvidado Es esto Y lo voy a poner aquí en cobre Así Ay una barra de pan Me encanta También puedo encajar esto Un poco aquí ¿No? Y aquí aprovecho y pongo Tarritos Incluso conservas Unas tazas Y así debajo aquí Pongo a lo mejor La cafetera Aquí voy a dejar La barra de pan Y el bol este de frutas Creo que esto Lo puedo quitar Y no sé si me convence Este armario al aire La verdad Porque se ve un poco Como desordenado O sea ya bastante trasto tengo Así que no voy a limpiar Ni tostadora Ni limpieza Ni nada O quizá la tostadora Aquí metida Vale bien Se queda un poco más limpio ¿No? Igual que creo que esto Lo quito Podemos poner arte también Voy a buscar si hubiera Alguna taza colgando O algo Ajá No sabía Oh que chulas Vale Pues así es como queda Hecha la cocina Únicamente con contenido Personalizado La verdad es que Por almacenaje No va a ser O sea si aquí no me cabe Todo lo que tengo Necesito ayuda Zona de la nevera Con los fuegos Un montón de toquecitos De decoración Aquí la parte de la pila Donde también tenemos Una tostadora Una lamparita decorativa Tazas porque es como La zona del café Esta isla maravillosa Para poder preparar alimentos Y así es como se vería Que locura eh Vamos a entrar Por ahora todo lo que llevamos Esta es la parte delantera El recibidor con los toquecitos De la entrada La parte de aquí Como para calzarte Esto luego lo vemos También reflejado En la cocina El mueblecito este Esta sería la librería Maravillosa que nos encontramos Al cruzar el arco Que no tiene ningún tipo De sentido Vamos Es una locura Y aquí al girar Tenemos el salón Que ahora vamos con él Y esta belleza De cocina Yo estoy triste ahora Porque es que esto No lo tengo en la vida real Pero bueno Salón ¿Qué sofás tenemos? Este no me termina De gustar mucho Esto no sé ni qué es Este es bonito Exterior Esa es la versión grande Del otro De madera Que es como muy Japonés ¿No? Muy clásico Verde Y ya las versiones Grandes de todos Este muy mullidito Con mantita y tal Pero no me gusta Oh Bueno, bueno, bueno Este es una monada Este más redondito No pega Y esto es muy normal Vale Creo que voy a optar Por este Clásico donde los haya Pero creo que puede ir bien Con todo Y de compañero chiquitín Esta mecedora Esta de aquí Una que cuelga Me gustaría que tuviera Como un toque de color O algo Uy, si pongo uno de estos Puede quedar bien, ¿verdad? Ahí va a estar la tele Oye, ¿y el comedor? Aquí en medio, ¿no? Esto lo he dejado apartado Porque me parece Que puede quedar muy bien aquí Una cesta con mantas Y aquí seguramente Deje cesta con libros También está este Pero es el típico Ese de piel de oveja Que no sé si va a ir muy bien Vale, vamos a dejarlo así Podría ver qué colores trae Pero me apetece Dejarlo en un color así Como crema Oh, ya sé que voy a poner De mesa de café De café, no De tele Que por cierto Tenemos esto Que si no me equivoco También tenemos un tocadiscos Esto puede quedar precioso Vamos Así Y de mesa de café En verdad sí que me gustaría Poner también algo Esta así redondita Vale La mesa que yo me refería Es la mesa que he intentado Poner en el recibidor Pero no se me juntaban Y es que no tenía El move object puesto Que a ver si la encuentro Es esta de aquí Pero la versión abierta Y cerrada Me gustaría que pegara Un poco más la madera Esta, ¿no? Perfecta Vale Quizá una mesita Al lado De los sofás Uy, esta de ratán Y encima es redonda Y esto es Genial Esto es maravilloso No sé si tengo tele Ah, mira, tengo una Cortinas Que directamente voy a copiar Las de la entrada Uy, chimeneas ¿Qué tal aquí una chimenea? Que esté esa chicharra, ¿no? Uy, qué bonita Pero claro Esta chimenea me parece Que es más para poner la tele Yo encima Me gustaría esta Y pongo aquí las sillas Y ya está Decoración de chimenea También voy a poner Esto de aquí Vamos, lo que siempre pongo Pero como contenido personalizado También tenemos el juego este Para la chimenea O esta que es muy finita Aunque la gracia de esta Es que atraviese dos habitaciones Porque tiene cristal por ambas partes Y si no pongo chimenea Y pongo aquí lo de la música Y ya veo como decoro yo la pared Y así todo es como la zona de estar Primero que nada voy a poner luz Porque no veo nada Uy, tenemos luces de estas De por encima del sofá Pero muy moderno, ¿no? Oye, la gamba esta no la supero Creo que aquí voy a traer La luz de la entrada Y así hay cohesión en la casa Pero es cierto Que me gustaría poner también Una lamparita Pues no sé si aquí Y también estaba pensando En una de pie para un rincón Pero igual es mucha luz, ¿no? ¿Me estoy pasando? Puede que sí, ¿eh? Voy a ver qué tal una planta Ay, esta si fuera Un poquito más grande Sería perfecta Una monstera Es curioso Cuántísimas plantas Pongo en mis construcciones ¿Sabéis cuántas plantas Tengo yo en la vida real En mi casa? Ninguna Creo que para mí Los Sims es un poco Un quiero y no puedo Todo lo que no tengo Y me gustaría tener Pero no puedo Bien por espacio Bien por gatos Una revista con unas gafas encima Voy a ponerlo Tenemos este tocadiscos O este Transparente Creo que voy a poner este Y encima podemos poner Decoración de pared Uh, cuidado El cubo de la basura Hoy va ¿Y dónde lo pongo aquí? Aquí cabe Pero no será funcional, ¿no? Qué pena, tío Mira, voy a ponerlo aquí Que no se ve Esta me gusta mucho más Para mantas ¿Dónde va a parar? Tú fuera Fea Estas palmeras me gustan Pero pensaba decorar Con algo más Ay, una bufanda Aquí la voy a colgar Y esto al ladito Ay, sí, sí, sí Fenomenal Y justo a continuación De la cocina Ya tenemos también Hecho el salón Con esta zona Para ver la tele Así se vería Con el ángulo También de la cocina Esta sería la visión Desde la cocina Y esta sería La otra pared Donde tenemos también Un tocadiscos Nos alejamos Para ahora girar Y hacer el comedor En este lado de aquí Y yo creo que llega el momento De enseñaros Lo de la escalera Básicamente Si yo quito la pared Tengo la posibilidad De construir debajo De la escalera Un añadido Maravilloso Para almacenaje Y poner más cositas Y es que Es que no tengo palabras Creo que solamente Tengo la posibilidad De poner esta Que es así como curva Esta que es rectangular Y esta que viene Con un armario Pero el armario Creo que no me pega Con lo que estoy haciendo La casa A no ser que haya Una versión así oscurita Y eso No Creo que prefiero Todo así un poco más Más rectangular Tampoco te creas Que tengo mucho espacio Para el comedor O sea la idea Es que esto Quede pues justo A continuación De lo de la escalera Y podamos poner Platos Copas Y demás Maravilla Tengo un montón de mesas Esta me gusta También depende muchísimo De las sillas Así que vamos a esperarnos A ver que sillas pongo Buah estas me encantan Además son como muy simples Pero es verdad que esta Bueno y esta de ratán Que bueno 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 Esta Fuera Tú Lo junto a la escalera Y que hago con esta esquina De aquí Una planta Que por cierto Esta aún no la he puesto Y es maravillosa A ver es verdad que este hueco No sé qué hacer con él Voy a poner las copas Por aquí Quizá podamos poner algo De superficies aquí metido O yo creo que esto sería perfecto Porque encima lo tenemos En la cocina Lo tenemos en la entrada Estoy segura de que va a haber Una madera que sea muy parecida Y yo aquí pongo Y yo aquí pongo una alfombra Debajo Pues no lo sé Está muy cerca De todas las demás Ahí esta me gustaba Un montón Y creo que pega bien ¿Qué diferencia hay? Ah esta es más pequeña Voy a meter aquí esta luz Y la planta Quiero algo aquí Para el centro de la mesa Bueno y todo lo que me queda Decorar aquí detrás Claro Quizá algo así de cerámica Y la vajilla buena Voy a poner una planta Dentro de la cesta esta Y en la pared de la escalera Voy a hacer esa especie De gallery wall Con cosas de cristal También espejo La lamparita esta Que me encanta Y yo creo que el comedor Ya lo tenemos terminado también Tenemos la parte de la mesa Como tal En este espacio Debajo de la escalera Lo hemos aprovechado Con esta estantería modular Que viene integrada Justo debajo del hueco Para poner la vajilla buena Las copas de vino Y de cava Aquí tenemos el rinconcito Aprovechado Con una planta Y una lámpara de pie Y así es como queda También la zona de la escalera Pues ya tenemos Toda esta parte terminada Faltaría el cuarto de baño Que arriba tenemos otro Así que no me quiero Volver muy loca Pero si abajo podemos Poner ducha Y arriba bañera Tampoco te voy a decir que no A mi este papel de pared Me gusta un montón No quiero mirar otro Y el suelo Tenemos uno a conjunto Que es este Pero personalmente Voy a poner esto Para que no sea Tanto rectángulo pequeño Te puedes volver loco aquí Tenemos mueble personalizado Del cuarto de baño Que es este de aquí Que vamos Creo que es Súper bonito En verde Queda increíble ¿Verdad? ¿Báteres? Ah, digo No sé si tengo Tengo dos Uno más normal Uno más moderno Creo que voy a poner el moderno Con la cisterna empotrada Y ya te digo Yo creo que la ducha Y eso lo voy a hacer arriba Podría poner bañera A ver cómo es el baño de arriba Es más pequeño, ¿no? Pues mira Abajo pongo una bañera Y arriba una ducha Tiene también más sentido Que en la parte Donde tú te duchas de normal Que será la de arriba Porque es donde está La habitación principal Tengamos una ducha Porque es todo Mucho más rápido, ¿no? Y aquí abajo Que sea más la zona Pues de chill Que me doy un bañito Porque me apetece Pero no sé si esta bañera Queda bien aquí Yo creo que no Porque no hay toques dorados Y lo otro Lo tengo de mármol Nada, esta no puede ser Madre mía Esta viene en todos los colores Del mundo mundial Qué locura, ¿no? Es como todos los colores Y la grifería también De todos los colores ¿Cuál quieres? No te preocupes Lo tengo disponible Qué barbaridad Así sí Aunque fíjate tú Que es que creo Que me gusta más esta ¿Tú en qué color estás? Ay, esta me gusta, ¿eh? Por fin voy a poder Poner espejos aquí Ay, mira Voy a poner esta escalera También de almacenaje Que aquí hay papel higiénico Y cestitas y cosas En un marrón oscuro Me apetece tanto Tener un súper espejo Buah, cómo queda, ¿eh? Pilas Que tengo Para poner aquí encima ¿O esto dónde se pone? Tengo que subirlo yo ¿Y esto es funcional? No lo tengo claro, ¿eh? Cómo queda esta para el cuarto de baño Qué mona es, ¿no? Sé que queda muy pequeñita Pero es que me da igual Ah, esto será para esta Ah, ya Qué ojo, cuidado Tú vienes en dorado Ah Es que el mármol es demasiado, ¿no? ¿No pensáis? Claro, pero ahora lo que es demasiado Es el espejo este precioso A ver Que no pasa nada Porque tengo muchos que quiero poner Como por ejemplo Este Sí que es verdad que el mueble No me dice nada, ¿eh? No es muy soso Voy a poner uno de cocina Oh, y este, este Muchísimo mejor, ¿eh? ¿Dónde va a parar? Necesito otra planta Para ponerla aquí arriba Es que creo que es Imprescindible Vamos Así más oscura Y parece otra diferente De las que he puesto hasta ahora Y necesito cositas De decoración de baño Mira, tenemos toallas Que esto estarán dorado, ¿no? Sí Sí está Pues la pongo aquí Más cerca de la pila Esto es champú, ¿no? Jabón de manos Joli La bandeja con maquillaje Esto me gusta aquí de accesorio Que es papel y jabón de manos El cesto con la colada aquí ¡Hala! Una esponja Hombre, lo sabes tú Lo sé yo Y lo sabe todo el mundo Queda increíble, ¿eh? Perfecto Ay, una basura para el cuarto de baño Voy a ponerla aquí Toallas No me caben Puedo ponerlas aquí Este es un baño realmente de invitados Entonces queda bien poner aquí cositas Más lociones y cosas Junto al espejo voy a poner esto de aquí Y a ver, ¿tengo papel de váter? Ajá Tengo, menos mal También tengo escobilla Que no sé cuál me gusta más Creo que esta Aquí voy a poner esto Para las toallas Y me da pena no poner nada más en la pared Seguramente algún cuadro pueda colocar Voy a hacer mi propio cuadro De cuatro Así Como mi cuadro de cuarto de baño Y aquí al lado voy a poner este grande Y este es el cuarto de baño de abajo Que será el de invitados Aunque digamos que también es el que tenemos la bañera Si un día pues nos apetece venir aquí A darnos un baño Pues bajamos Y arriba como es más pequeño Voy a poner la ducha Y así tenemos ambas opciones en la misma casa Y por eso la pila de aquí es más pequeñita realmente Tiene sentido, ¿verdad? Y ya iríamos a la parte de arriba Dejando todo esto atrás Toda esta belleza Que tanto amamos Y queremos Vamos a la parte de arriba Solamente tenemos esta valla para ponerla en la escalera Y yo creo que a mí Todo No me convence, ¿no? De repente este metal Así que voy a poner un semimuro Voy a dejarme la zona esta de la escalera Para el final Y voy a ir ahora con la habitación principal Que lo que hacen en CC Es ponerte la base de la cama Y luego tú por encima pones la colcha Y lo que quieras Y mira cómo queda Yo no sé por qué los Sims no lo hacen así también Porque es que mirad esto Hombre ¿Me vais a decir que esto no viste más? ¿Qué que te den una cama ya hecha? Aunque he de decir que la que más me gusta Creo que es esta de aquí Bueno, 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 bueno Madre mía Cuántos problemas, ¿eh? Es que encima de esto luego te vienen 27 colores más Ahí no termina la cosa Y de hecho tengo hasta un cubre colchón Tengo un cubre colchón Que se pone por encima Y si estás jugando con cuatro estaciones Puedes hacer como que en invierno Le colocas el cubre colchón Me encanta Esta cama Ahora mesitas de noche Uf No sé poner las mismas que abajo, ¿eh? Tenemos estas de escalera Que la tengo yo Que es de Ikea Metálicas No Está abulta mucho, ¿no? Uy, esto es tan bonito Y queda muy bien Bueno, espérate Porque es que tengo más Me gusta bastante que tengan el concepto de cajón Porque así parece que puedo guardar cosas Pero es que esto queda muy bien Tengo clarísimo que voy a poner El espejo ese que he puesto abajo Pero este de pared Uy, uy, uy Que me gustaría ponerlo así en una diagonal Pero creo que no voy a poder Porque me como muchísimo espacio No sale rentable Así que voy a ponerlo aquí No sé dónde va a ir el armario Ni dónde va a ir nada También debería poner un tocador Que hay espejos increíbles para el tocador Y encima tenemos este de ratán Marrón oscuro Ay, tengo este para poner yo el espejo Que yo quiera encima Pues sí, pues sí, pues sí Así va a ser Fuera, fuera Porque sé perfectamente Qué espejo quiero poner Y aunque este es precioso Quiero poner esto Me encanta Una silla Que podría ser esta colchadita Madre mía, mira los colores Oye, este suelo Igual debería de ponerlo más oscuro, ¿eh? O no Porque no hay ¿Cuál es el otro que es de CC? Este No sé qué alfombra poner debajo de la cama Porque quiero que sea muy grande No sé Esto no me pega ahora aquí Sí que es verdad que la que me pega mucho Es la del comedor Pero no me gustaría repetir alfombra ¿Y esto qué tal? Ah, pues creo que bien, ¿eh? ¿No había una que tenía como algo rugoso? Uy, esta me gusta O algo así Pero muy, muy simple Madre mía, la variedad de alfombras Que hay con esta, ¿eh? Esta me parece bien, ¿eh? Pero, pero Prefiero esta Le da como más calidez a la habitación, ¿verdad? Tengo que poner armarios Oye, esta habitación ¿No es como gigante? Igual me he pasado Que había una oficina también ¿Y si hago una oficina? Es que en verdad no me gustan las oficinas que hay No, pero podemos hacer a lo mejor Una habitación que sea únicamente el vestidor Y ponemos un arco Con una puerta así Ay, es que estas puertas son súper bonitas Aquí dentro tenemos una cómoda Hay un armario abierto y otro cerrado ¿Qué pasa? Que me gustaría que fuera más modular Pero creo que no tengo esa posibilidad Con lo que tengo descargado Pero este mueblecito igual queda bien aquí en la entrada o algo Y esto que no se va a ver Lo hago modular Ay, mira, esto está abierto Y en verdad es que me encantaría que el tocador estuviera aquí Tiene como más sentido que la zona entera de arreglarse Este en la misma habitación Y aquí está el tocador y el vestidor La habitación principal aquí Que ya la podemos decorar Un relojito en una de las mesitas de noche Y en la otra voy a poner esta lamparita No me convence, pero esto sí que me convence por sí solo Entonces creo que lo voy a utilizar como mesita de rincón Y poner unas mesas de noche de toda la vida Con cajones y con sus cosas Y que sean estas de aquí que ocupen un poco más Y así puedo poner más cosas de decoración Que yo en principio me había descargado unas luces De estas que caen para ponerlas aquí encima Aunque si soy sincera Es que esto me encanta, eh No termino de superar esta lámpara Habría que rellenar esta pared con algo Y faltaría ya también el cuarto de baño Además de esta zona de aquí Y así espiralmente como he dejado el dormitorio principal Podemos apreciar el detalle del móvil cargándose No lo he superado todavía eso Tenemos la parte de la cama Mesitas de noche Aquí el espejo este enorme Que es una belleza Una mesita auxiliar en el rincón con luz En el otro lado tenemos una planta Y dos cuadros encima Y ya tenemos esta puerta de granero Que nos lleva a la zona del vestidor Y tocador En un lado tendríamos un tipo de almacenaje En el otro, otro Y aquí en el centro tendríamos el tocador He decidido pintar ambas paredes Para que no fuera lo mismo que abajo Porque no me terminaba de convencer lo que había elegido Y así es finalmente como se ve toda esta parte de aquí Increíble, me encanta Si salimos vemos que ya está hecha esta parte de aquí fuera La plantita que no cabía abajo Finalmente la he dejado aquí arriba Y aquí he puesto una zona con sofá Que va conjunto con los sillones que tenemos debajo Una librería Esta cómoda de ratán también en el rincón Y más detallitos decorativos en la estantería Y ahora ya podemos ir a la última habitación de la casa Que es el baño Donde vamos a poner una ducha De normal yo pondría la ducha en esta parte de aquí Pero si no, como tengo una ventana aquí Y otra aquí No voy a poder poner un espejo para la pila Así que lo que voy a hacer es poner la ducha En este rincón de aquí Me da igual si se come un poco la ventana De hecho así ventila todo mejor Y así puedo poner aquí la pila También tengo este concepto de ducha Que es mucho más grande Pero prefiero este de aquí Me gusta más Y tengo esta ventana para poder hacer Como una ducha de estas Que se puede entrar directamente Que no tiene ni una elevación Ni tiene nada Aunque si no me equivoco También tengo esto de aquí Ay mira es como una puerta corredera O una sin más Que pasa que casi prefiero Que tenga unas líneas Mucho más limpias Porque si pongo ya más cuadrado Tengo rectángulo en la pared Y en el suelo Prefiero esto La pila va a ser esta misma De aquí abajo Que me encanta como queda Y aquí arriba A lo mejor lo que puedo hacer Es poner dos de estas Y que sea como doble Sinceramente no sé dónde ponerles La toalla para la ducha Creo que se la voy a acercar aquí Que quede aquí puesta Aquí la toalla de manos Ay tengo esta Esta es muy bonita eh Voy a poner esta Y en espejos A ver no voy a engañar Que el que más me gusta Es el que he puesto abajo Pero claro Ponerlo otra vez A ver podría eh Pero igual esto recoge Muchísimo más el espacio Porque como es una pared Más estrecha Queda más encajadito ¿No? Pero este me gusta montón Voy a poner este Los jabones aquí en el suelo Pondré otra papelera aquí Tengo que poner el váter Que sí que es verdad Que va a estar nada más abrir Pero bueno oye Lo siento Podemos poner la puerta al revés Y así queda detrás de la puerta Rollo de papel Ay mira si tenemos este rollo también Pues este me gusta más Y esto para el jabón Y los cepillos Bueno lo voy a apartar Porque no me deja ponerlo en medio Así Yo creo que voy a repetir Estas lámparas Y algunos cuadros decorativos Por aquí Así mismo Quizá me faltaría una alfombrilla Para salir de la ducha Que voy a poner la misma Que he puesto abajo Pero más pequeñita aquí Queda muy integrada con el suelo Si es que casi no se ve Pues mira esto lo voy a poner aquí Debajo de las pilas Y ya está Quito la luz Y yo con esto me conformo eh No te diría que no A este cuarto de baño No voy a poner cortinas Porque tengo las contraventanas cerradas Y creo que va a quedar un poco raro Y ese sería el resultado final De la casa que he hecho Con contenido personalizado Custom content Que hacen algunos diseñadores Para el juego de los sims Que me flipa Que esto no sea realmente Parte del juego No sé muy bien como lo hacen No sé que tipo de talento es este Pero por favor Que no paren Porque de vez en cuando Me encantaría hacer un vídeo De estos otra vez De hago una casa solamente Con contenido personalizado Dejadme en comentarios Si queréis que suba una carpeta Donde añada todo lo que he utilizado Para esta casa De contenido personalizado Y también cosas que no he puesto Pero que tengo actualmente En la carpeta de mods No sé si lo sabéis Pero una vez quitas Todo el contenido personalizado Que tienes dentro del juego Los sims intentan hacer Una réplica Con los muebles Que hay en la actualidad Para sustituirlos Y me apetece ver Que es lo que eligen ellos Para sustituir Todo lo que tenemos aquí Así que Antes de proceder Con el tour final Voy a quitar la carpeta De cc En tela que tengo Y a ver que hace el juego Cuando la veis aquí en pequeñita Todavía se ven las cosas Pero voy a darle a construir Y a ver que ha hecho el juego ¿Cuántos objetos Ha tenido que borrar? 425 objetos Del modo construir ¡Ay no! ¡Ay solo me han dejado Los felpudos! ¡Hombre! ¿De verdad? Me han dejado Esto es tristísimo ¿Esto qué? ¿Qué tembleque es este? Ah unos estantes Que me los han dejado En el suelo Hombre ¿En serio crees que esto Es lo que se merece La anterior alfombra? Bueno y la lámpara Ahora ni te cuento A ver han respetado Por lo menos el espacio De las cosas ¿no? Que lamentable Si es todo blanco además Todo blanco ¡Mira que feo! Por favor ¡No! ¡Qué horror! Mi pobre casa Con lo bonita que estaba Me la han arruinado Pues chicos La verdad es que He disfrutado muchísimo De este reto Es como si de repente Me hubiera puesto a jugar Y los sims hubiera sacado 30 packs nuevos Y encima todo Como contenido muy actual Cosas que te puedes encontrar En tienda ahora mismo No sé si os gustaría Que este reto Lo repitiera una vez Cada X meses Sobre todo para encontrar Nuevo CC Y que os recomiende cosas Ya os digo que Mi idea es tenerlo Todo subido Para que tengáis acceso A todo el CC Que he utilizado Los de consola Tristemente no podéis Utilizar CC Pero bueno También es una buena manera De ver un vídeo diferente ¿no? Que no sé utilizar Siempre los mismos objetos Ha sido como un poco De soplo de aire fresco Espero de verdad Que os haya gustado Yo me lo he pasado increíble Dejad un like Si lo habéis disfrutado Tanto como yo Y nos vemos en el próximo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!